Y bueno, ahora actualmente la situación está muy crítica, el gobierno frenó los pagos del potencial a nivel país y bueno, esto surge por la polémica de la separación de Cristina y Fernández, que actualmente se está dando. Se habla que alrededor de 2.500 planes pueden ser dados de baja acá en el departamento. Se dice que sí, pero no está confirmado todavía, pero bueno, eso lo estaremos sabiendo en el transcurso de la semana. Bueno, en el día de ayer ustedes tendrían que haber empezado a cobrar el potencial, ¿no? Exactamente, en realidad se tendría que haber cobrado el 5, pero mayormente cuando caen los lunes se paga un día viernes, pero no está depositado. No está depositado todavía. Todavía, nosotros, bueno, pudimos tener contacto con gente del Ministerio de Desarrollo Social, ellos dicen que hay una demora en las actualizaciones de datos y es por eso el retraso, pero por otro lado se sabe que el gobierno quiere sacar alrededor de 500.000 planes. En realidad son 250.000, que son los que quiere edad de baja, pero bueno, pasa que el gobierno dice que hay gente que compran dólares y los que están muertos, pero eso no se sabe porque no hay nada definido. Ahora, la información que nos hicieron llegar otros movimientos que, bueno, en el día de hoy, debido a la falta de pagos, iban a agrupar, iban a mantenerse en asamblea, ¿y esto puede continuar durante el día? Posiblemente que sí o se haga otro tipo de medida de fuerza. ¿Se puede hablar de un acampe de los movimientos en este sector? Se habla de un acampe, pero a nivel nacional y mucho más cosas, mucho más que pueden venir. Se habla también de un 2001 de nuevo. Exactamente, porque sabemos, es más, en un mes sensible para todo, como es diciembre, mes de fiestas, quitar los planes y no efectar los pagos, porque a ver, acá en Güemes mucha gente subsiste, no es que vive, subsiste con los planes sociales. Exactamente, todo lo que cobran un plan subsiste, no viven con un plan, porque no llega a ubicar la canasta básica de lo que es alimentado. Para que le contemos a la gente, y muchas gracias a toda la gente que está sumada al vivo, muchas veces hay críticas hacia ustedes, hacia la gente que cobra los planes sociales, y vamos a sumarnos con Paula Chante en la radio también. Paula, sí, Paula, ¿estamos? Bueno, estamos acá en Ruta 34, en medio del corte, que están realizando organizaciones sociales, debido a esta situación grave, que están atravesando la falta de pago del plan Potenciar, que en el día de ayer se tendría que haber efectuado, y hasta hoy no han cobrado. Estamos con uno de los representantes, ¿tu nombre? Víctor Robín. Bueno, Víctor, estamos con Paula, estamos saliendo en las redes también en vivo. Bueno, decíamos hace rato que es grave la situación. Hasta ahora es bastante grave, porque es 1.387.000 personas a nivel nacional que no están cobrando. Bueno, hoy en Güemes ya empezó esta movilización, esta concentración de los movimientos sociales, y reitero la pregunta, ¿puede haber un acampe total en el día de hoy? Sí, se está viendo eso, y se puede que salga entre hoy o durante la semana un acampe a nivel nacional.